Tú tienes algo, algo, algo que yo no sé, que yo no sé Te quiero tanto, 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 dime por qué, dime por qué Porque tú tienes algo, algo que cada vez me gusta más Y me pregunto cada día y mil veces todavía cuando, 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 cuando me querrás Será tu mirar o tu caminar, tu modo de hablar o tu boca sin par Yo te quiero querer, yo te quiero besar y jamás olvidar Porque tú tienes, 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 tienes algo, algo, algo que yo no sé, que yo no sé Te quiero tanto, 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 dime por qué, dime por qué Porque tú tienes algo, algo que cada vez me gusta más Y me pregunto cada día y mil veces todavía cuando, 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 cuando me querrás Tú tienes algo, algo, algo que yo no sé, que yo no sé Te quiero tanto, 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 dime por qué, dime por qué Porque tú tienes algo, algo que cada vez me gusta más Y me pregunto cada día y mil veces todavía cuando, 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 cuando me querrás Será tu mirar o tu caminar, tu caminar o modo de hablar Tu boca sin par, yo te quiero querer, yo te quiero besar y jamás olvidar Porque tú tienes, 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 tienes algo, algo, algo que yo no sé, que yo no sé Te quiero tanto, 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 dime por qué, dime por qué Porque tú tienes algo, algo que cada vez me gusta más Y me pregunto cada día y mil veces todavía cuando, 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 cuando me querrás ¡Gracias!